Y nos hemos venido hasta este pueblo para acompañar a una de sus comparsas, la comparsa Kankanobi y conocer cómo llevar los preparativos, entre ellos, como están viendo en pantalla, también el baile. Parte imprescindible del carnaval para animar ese pasacalle. Lo más sorprendente de esta comparsa nos dicen que son sus gorros y esos trajes tan llamativos. Enseguida vamos a hablar con ellos, nos van a explicar quiénes se encargan de elaborarlos y, por supuesto, vamos a intentar que nos develen la temática de este año. Quédense a ver si lo conseguimos. Cristina, ¿cómo lo llevan? Raquel, pues lo llevan estupendamente, trabajando a destajo y, bueno, repasando todos, todos los pasos. Aquí las tenemos. Recordamos, seguimos aquí en Villasequilla, en el bar La Sociedad, en este salón, amigos de San Juan, donde hoy están reunidos para todos nosotros, Nacha Castilla-La Mancha. Recordamos también que esta noche vamos a intentar que nos develen la temática de este año. Hay que recordar también que estas chicas que están disfrazadas han ganado todos los años el carnaval de Villasequilla desde que empezaron. Así que no se vayan, que vamos a seguir hablando del carnaval de este pueblo en uno mismo. Raquel, estoy intentándole, intentándole, a ver si me lo dicen. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a intentar hacer presión entre todos los espectadores, a ver qué pasa. Como decimos, estamos aquí en Villasequilla porque faltan cuatro días para el carnaval y yo voy a pedirle a Pablo, que es el organizador de esta comparsa, Can Canobi, que nos cuente. ¿Hace cuánto que empezaste? Pues llevamos disfrazándonos 16 años ya. ¿16 años? ¿Con cuántos componentes empezaste? Empezamos con 40 personas y en estos 16 años han pasado más de 150 personas por aquí. 150 personas, que se dice pronto. ¿Cómo se organiza un carnaval de este pueblo? Pues la organización del carnaval al final se basa en tres pilares, son coreografía, diseño y trabajo. Trabajos manuales y metálicos. Me preguntaba Raquel, ¿vamos a desvelar la temática de este año? Me lo voy a pensar. Ay, venga, venga, le damos un minuto a Pablo. Mientras él piensa, le voy a pedir a Nazaré que se acerque, porque estáis viendo un cuerpo de baile maravilloso que ahora mismo está ensayando, pero la que se encarga de organizarlo todo en este caso es Nazaré. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo tengo que decir que aunque yo me dirijo el baile, también lo saca mi prima Nerea. Y aunque al final somos nosotras dos, sí que es verdad que nosotros pedimos opinión a toda la comparsa para que salga lo mejor posible y la gente pueda disfrutar del espectáculo que hacemos. Es muy importante elegir bien los pasos porque hay que tener en cuenta que ellos van andando por todo el desfile mientras bailan, que eso aumenta la dificultad. Sí, tenemos dos bailes de todas formas, uno de jurado y otro de desfile de calle. Sí que es verdad que el del jurado es un poquito más complicado ya que estamos solo en el sitio, pero sí que es verdad que ellos trabajan mucho y la verdad que yo me siento muy orgullosa porque hacen un esfuerzo grandísimo para que salga todo perfecto. ¿Este baile que es el del desfile? Este es el del desfile, el de la calle. Pues vamos ahora a hablar de otro tema que me decía, es muy importante el baile, es muy importante también el traje que llevan, que llama la atención y en este caso tenemos aquí a la reina. Así que Nazaret me despido de ti para saludar a la reina del carnaval del año 2023. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Cuéntanos de qué vas, porque te veo preciosa. Voy de vampiro a vistoriano. El año pasado fue un año importante para ti. Sí, muy importante. Fui reina del carnaval. ¿Cómo lo viviste? Una experiencia increíble. Es un sueño, básicamente. Desde chiquitita siempre quería ser reina y del carnaval más porque es algo que me gusta muchísimo, disfrazarme, bailar. Es increíble. ¿Y cómo lo haces con un gorro de este tamaño? ¿Cómo puedo? Pero sí, con mucha ilusión y con muchas ganas. Porque esto es que el carnaval se vive. ¡Gracias el traje! Además, con una comparsa, con comparsa cancano y multigeneracional tenemos... Mira, mira, la pequeñita que tenemos aquí. ¿Qué tiempo tiene? Tiene... Va a ser un año. El día 24 de marzo. El año pasado, el carnaval del año pasado, estaba en la barriga, sí. Y este traje es de cuando su hermano. Y este es el de los chicos, con la capa. Este año baila fuera ya. El gorro, que es que no le puedo coger. De la tricilla. Es uno de los gorros que llevaba, que era cuando Clara fue reina. Y es que aquí lo viven todos desde pequeñitos. Vamos a hablar también con la reina de este año. Muy buenas noches, Laura. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo lo lleva? Muchos nervios, pero nada, con muchas ganas y mucha ilusión. Así que le vamos a desear todo el mundo para este viernes y sábado. Y sábado, sábado, sábado. Otra reina más por aquí. Muy buenas noches. Hola. Reina del año 2022. El año de los patitos. Y estamos hablando de lo que nos sorprende, los trajes. ¿Todo esto quién se encarga de hacer? Nosotros mismos. Nos lo hacemos nosotros mismos. Luego nuestros ángeles de la noche, que son estas mayores, nos ayudan un montón. Pero la verdad es que nos lo hacemos todos nosotros. La idea es nuestra, lo confeccionamos y lo cortamos todos nosotros. Vale. Pues como nos queda muy poquito, nos vamos a ir directamente. Vete a por Pablo ya. Aquí tenemos a todas esas mujeres, los ángeles de la noche, preparando los trajes. Y Pablo, le voy a pedir que se venga por aquí, que ha llegado el momento, porque aquí están todos los chicos trabajando. Y vemos ya algunas fichas. Cuéntanos de qué vamos a ir este año. Bueno, pues este año la propuesta de disfraz que tenemos es samurái. Samurái. Muy chula. Aquí tenemos la propuesta, samurái. Muchas gracias, Pablo. Y me han dicho, no queremos desvelarlo entero, pero vamos a enseñar un poquito. ¿Hasta aquí me deja? Solamente hasta ahí. Solo decir que al final los disfraces son originales y que no nos gusta sacar un tradicional traje, sino algo más innovador. Vale. Vamos a despedir diciendo que no solo participan en el carnaval de Villasequilla el próximo sábado, sino que también van a hacer un recorrido por la provincia y algunos pueblos rápidamente que nos despedimos. Pues tenemos Sonseca, Los Llévenes, La Guardia, Madridejos, sorprenderemos este año. Que miren la agenda y que vayan a disfrutar de esta comparsa Kankanori. Pues Kankanori que va a pisar fuerte este año en los desfiles con esa temática que nos han adelantado samurái. Hemos visto un pelín, la cosa promete mucho trabajo, mucho esfuerzo que aún siguen dedicando para estas fiestas tan importantes y que tanto vivimos en Castilla-La Mancha. Mil gracias, Pablo. Mil gracias a todos los miembros de esta comparsa.